Hey que tal gente de youtube sean bienvenidos a este nuevo video para el canal en el día de hoy les voy a compartir un emulador que es la copia de memoplay si lo quieres obtener y también quieres averiguar si este emulador es bueno para jugar Free Fire en PC quédate en este video porque ya vamos a comenzar para poder descargar este emulador Lenovo One yo te voy a dejar los enlaces de descarga en la descripción de este video tu solamente debes de ingresar ese enlace y te va a llevar a mi página y desde aquí tu vas a poder descargar el emulador Lenovo One te voy a dejar los enlaces para que los puedas descargar tanto por mediafire y también por mega una vez que tu ya te descargues el instalador pues le vamos a dar doble clic para comenzar con la instalación de este programa como te digo este emulador es la copia de memoplay así que si tu has utilizado memoplay este emulador se te va a hacer muy pero muy familiar para comenzar con la instalación le podemos dar en este botón que dice instalar rápidamente si tu quieres cambiar la ubicación en donde se quiere instalar este programa le tienes que dar un clic a este botón que se llama personalizar y te va a aparecer esta opción de aquí en donde tu vas a poder elegir el lugar en donde quieres instalar este emulador en mi caso voy a dejar la ubicación por defecto así que le voy a dar un clic en el botón de instalar ya solamente debemos esperar hasta que se instale este programa lo bueno de este emulador es que no cuenta con publicidad el emulador memoplay en sus últimas versiones cuenta con demasiada publicidad y también consume muchos recursos de nuestra computadora llegando a utilizar casi 1 giga solamente jugando Free Fire así que voy a averiguar si es que este emulador llega a consumir la misma cantidad de memoria que estaba consumiendo las últimas versiones del emulador memoplay cuando te aparezca esta ventana es porque ya se acaba de instalar por completo el emulador le vamos a dar un clic en donde dice lanzar ahora y vamos a esperar hasta que inicie este proceso pues no se demora mucho pero yo te recomiendo en caso de que tu tengas problemas que actualices los drivers de tu tarjeta gráfica también hay que tener una computadora optimizada y actualizada para que los emuladores y cualquier tipo de programa funcione sin ningún tipo de problema me acabo de salir a esta ventana la versión que yo he instalado es la versión 7.5.5 yo voy a probar esta versión ahora en otro vídeo trataré de probar la otra versión que me dice que se encuentra disponible que es la versión 8.1.5 para ver si es que existe diferencia voy a probar ahorita la 7.5.5 así que le voy a dar en el botón que dice cancelar y como puedes ver este sería el emulador si te das cuenta es 100% idéntico al emulador memoplay incluso tiene su propio sistema de optimización también tenemos la opción para explorar los archivos también para poder cambiar los wallpapers del emulador como nosotros podemos instalar aplicaciones dentro de este emulador lamentablemente solo tenemos una forma que sería utilizando archivos apk en este caso voy a instalar el Free Fire mediante un archivo apk también podría instalar la google play podría instalarla mediante esta opción de aquí pero yo ya probé instalando los servicios de la google play y lamentablemente no funcionan los servidores de la google play se encuentran bloqueados por este emulador la verdad no sé por qué sea y en su buen plazo tienen esta tienda de aquí en donde nosotros podemos encontrar las aplicaciones que más se utilizan en la región de Asia como puedes ver son estas y también podemos encontrar algunas aplicaciones que también se encuentran disponibles en nuestra región como puede ser planta versus zombies 2, subwarsupfer si nosotros queremos podemos instalar estas aplicaciones así que yo voy a instalar el Free Fire normalmente con un archivo apk le voy a dar un clic aquí y voy a buscar mi apk que se encuentra en el escritorio si tú no tienes el apk del Free Fire en la descripción de este video te voy a dejar un enlace para que tú puedas descargarte la última versión disponible del apk del Free Fire una vez que tú ya descargues el apk pues le das un clic para seleccionarla le das en el botón de abrir ahora solamente debes de esperar hasta que se complete la instalación de este archivo apk para las personas que quieran ingresar al Free Fire mediante facebook tienen que hacer el siguiente paso se tienen que ir a nuestro navegador vamos a ingresar y aquí vamos a escribir facebook porque ingresamos directamente en nuestro navegador y no lo hacemos mediante Free Fire es que si lo hacemos mediante Free Fire nos va a dar un problema así que es mejor ingresar directamente ya desde el navegador así ya se quedan guardados nuestros datos de inicio de sección y ya lo podemos utilizar para poder ingresar a Free Fire bien gente ya acabé de iniciar sesión en mi cuenta de facebook así que vamos a darle clic en entrar con facebook para ver si es que ya podemos ingresar y como puedes ver si podemos hacerlo le damos en el botón de continuar y ya estamos dentro de nuestra cuenta de Free Fire ahora gente lo que voy a hacer es testear lo que sería el consumo de recursos y también la sensibilidad de este monar vamos primero a cambiarle lo que sería la pantalla los gráficos los vamos a poner en ultra, alto, encendido y en FPS alto debería de llegar a 60 FPS así que bueno vamos a probar ahora lo que sería si es que este navegador consume esa cantidad de recursos vamos a ingresar a nuestro administrador de tareas y aquí vamos a ver la opción que se llama bueno aquí tenemos el ejecutable de MemoPlay en este caso Lenovo One y está consumiendo 130 MB de memoria pero esto no es el consumo total del emolador también utiliza otro programa que consume más recursos así que vamos a buscarlo y creo que se llama aquí está se llama Lemo pongámosle que tenemos 620 más 130 pues son 750 750 de memoria y prácticamente MemoPlay consumía alrededor de 800 a 900 MB de memoria tenemos un poquito menos de consumo de memoria creo que es un porcentaje muy bajo pero quizás algunos de ustedes este porcentaje de consumo de memoria pues pueda ser suficiente para que un emolador le ejecute y otro no así que esto ya queda a tu disposición para que averigües si es que este emolador se puede ejecutar en una computadora de gama baja en el caso de que tengas una si nos quedamos quietos y movemos la cámara el movimiento es muy fluido no se nos traba la sensibilidad pero si corremos y movemos la cámara ahí ya tenemos problemas se nos traba la sensibilidad ahorita estoy tratando de moverme hacia la izquierda y no puedo así que gente este emolador tiene problemas de sensibilidad la verdad no te lo recomendaría para jugar Free Fire de forma competitiva y bien gente como tú acabaste de ver en este video pues en conclusión no te recomendaría descargar este emolador más bien te recomendaría que utilices MemoPlay aunque si tienes una computadora de bajos recursos y necesitas otro emolador para jugar otro juego ya que con este emolador tienes más posibilidades de poder ejecutarlo en tu computadora muchas gracias gente por llegar hasta aquí si este tutorial te sirvió o al menos te gustó no olvides que me puedes apoyar dejando un gran like si te gusta este tipo de contenido te puedes suscribir al canal estaré trayendo muchos emoladores de Android para PC si no te lo quieres perder te invito a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise los videos que voy a estar subiendo esto es todo yo me despido y espero verte en el siguiente video de este canal ¡Suscríbete al canal!